Y en esta décima edición del Día de la Trilla de Sedella... ...también nos encontramos con Juan Peña... ...que en su momento fue vicepresidente... ...de la Mancomunidad de Municipios de la Asarquía... ...actualmente es concejal... ...en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Periana... ...municipio también asárquico... ...y bueno, él también, dada el bagaje y la experiencia... ...que tuvo como vicepresidente de la Mancomunidad... ...pues ha vivido los inicios de esta fiesta del Día de la Trilla... ...el germen de este día, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una fiesta ya muy arraigada... ...diez años ya, décimo aniversario... ...y qué nos puedes contar del inicio de esta fiesta... ...que supone también este tipo de eventos gastronómicos... ...porque hay chivo, hay ensalada cateta... ...pero también agrícola... ...porque al final es un homenaje a esa tarea agrícola... ...de separar la paja del grano... ...este tipo de fiestas... ...¿qué lugar ocupan actualmente en la Axarquía... ...y qué función cumplen, a ver. Bueno, hay una función principal... ...y es la difusión de nuestro municipio... ...son fiestas que en definitiva lo que hacen es... ...permitirnos de que en cada pueblo... ...o en este caso en la Trilla... ...o en nuestro caso, en el Día del Aceite... ...pues podamos mostrar nuestros productos... ...que más están, y aquí es... ...sobre todo, ellos lo que hacen es un recordatorio... ...a esos trabajos... ...porque hoy día la verdad que ya no existe tal cual se plantea... ...pero sí que hay que recordar esas costumbres, esas ideas... ...ese trabajo que se ha hecho a lo largo de muchísimos años... ...por tantas personas... ...ya en toda la comarca, aquí ellos lo han representado... ...pensamos que esos días que son de singularidad turística... ...hacen que nuestro municipio... ...pues se puedan ir de un lado a otro... ...que vayamos conociéndolos... ...de que podamos participar en las distintas fiestas... ...yo he tenido la suerte de estar las diez veces aquí... ...eh, coincide que, bueno, pues Paco es amigo mío... ...el margen de compañeros es amigo mío personal... ...y sinceramente para mí... ...es un orgullo, un placer venir aquí desde el primer momento... ...en su momento me pregunto una serie de ideas... ...porque nosotros lo iniciamos... ...yo ya lo inicié cuando era alcalde de Pereira... ...el aceite, hace 24 años... ...y ahora él lo inició posteriormente... ...pero si nos damos cuenta, en definitiva lo que hacemos es... ...vender nuestro pueblo, defender nuestro pueblo... ...y sobre todo, mostrar la amabilidad... ...y la belleza que tiene nuestro municipio". Además me consta que siempre... ...desde la comarca de las Arquillas se intenta... ...dentro de las posibilidades que... ...una fiesta no solape otra, que no pise otra... ...y que en el calendario se intenta repartir las fiestas... ...para que, oye, pues durante todo el año... ...especialmente en verano... ...el visitante que a lo mejor está en la costa... ...diga, mira, oye, me he enterado que hay una fiesta... ...en este pueblo del interior, pueblo bonito, típico... ...me acerco al final... ...yo creo que hay elementos suficientes... ...para que el visitante que viene a lo mejor buscando sol y playa... ...también se sienta atraído... ...por lo que puede ofrecerle un pueblo del interior... ...como Sevilla o como Periana. ...en la, sin lugar a dudas... ...el destino turístico de la comarca... ...el destino de la costa del sol a la azarquía... ...es un cúmulo de todo, es decir, nosotros... ...somos complementarios totalmente a lo que es sol y playa... ...por las actividades que realizamos en nuestro municipio... ...por nuestra gastronomía, por nuestra cultura... ...por estar como estamos en mitad del parque natural... ...y poder mostrar ese parque natural... ...nosotros siempre hemos dicho, seguimos diciendo... ...que la comarca de la azarquía es una comarca... ...es una provincia dentro de la comarca... ...porque tenemos la suerte que tenemos de todo... ...tenemos playas, tenemos... ...todo tipo de rutas tenderistas... ...tenemos una gastronomía que ya quisieron mucho... ...tenemos montañas, tenemos parques naturales... ...tenemos un embalse para hacer actividades acuáticas... ...tenemos un montón de elementos... ...que hacen que nuestra comarca sea posiblemente... ...una de las mejores comarcas de todo Andalucía. Pues Juan Peña, concejal en el equipo de gobierno... ...del Ayuntamiento de Periana... ...gracias por acompañarnos durante estos minutos... ...y que disfrute de este Día de la Trilla... ...de esta décima edición del Día de la Trilla, gracias. Gracias a vosotros por permitir... ...que los pueblos nos podamos expresar... ...y contarle a todo el mundo... ...lo que se está viviendo aquí actualmente en directo. Muchas gracias.